El conocimiento de Dios Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11.33 Es necesario para mí obtener el conocimiento de Dios si quiero hacer algo por Dios. Debo obtener la visión de Dios porque no puedo trabajar por mi cuenta. Debe ser una revelación divina del Hijo de Dios. Debe ser eso. Puedo ver claramente que Pablo tuvo que ser detenido en su loca persecución. Después de que lo detuvieran y tuviera la visión del cielo, instantáneamente se dio cuenta de que había estado trabajando de manera incorrecta. Tan pronto como el poder del Espíritu Santo cayó sobre él, comenzó el camino que Dios quería que siguiera. ¿Y qué es la creencia? Creer es tener el conocimiento de aquel en quien crees. No es creer en la palabra de Jesús, sino creer en la naturaleza, creer en la visión, porque todo poder le es dado a él. Y mayor es el que está dentro de vosotros, en la revelación de la fe, que el que está en el mundo. El poder del Espíritu Santo tiene que venir a entronizarse en la vida humana. Así que no importa en qué estado nos encontremos, hay que tener la santidad, la justicia y el Espíritu del Maestro, para que en todos los ámbitos de la vida, eso es lo que se necesita hoy. Busque el lugar donde él está en poder. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento de los santos es la inteligencia. Proverbios 9-10